Tucanes arrancaría en ventaja el partido a los 9 minutos, Juan García pondría en ventaja a Tucanes de Amazonas, sería el encargado de abrir el marcador, partido también intenso, vibrante, pero que dejó la sonrisa para el equipo local, ahí está Bayona, el centro al área, el cabezazo en el área pequeña de Juan García para el 1 a 0, pero llegarían las respuestas y los golazos del Deportivo Anzuategui, aquí el primero Evelio Hernández, tiro libre, la incrustó en el ángulo, sin oportunidad de reacción para el cancerbero de Tucanes. Raúl Bayona, al igual que la semana pasada, aparece para marcar un golazo, minuto 50. El tanto del descuento en esta oportunidad para emparejar las acciones sería ahora de Kuki Martin, zapatazo y al ángulo, ahí está el jugador que llega del fútbol portugués, con toda la intención de ganarse un lugar en la Binotinto, y ya sobre el final para voltear el partido, Rolando Escobar desde el banco de suplentes para el 3 a 2 definitivo, victoria del Deportivo Anzuategui. Es importante estos 3 puntos en casa, sabemos que tenemos muchas cosas por corregir, pero creo que estos 3 puntos nos dan bastante confianza para seguir el objetivo que queremos. Sabemos que nadie nos va a regalar nada, cada quien se está jugando lo suyo, Tucanes vino a hacer su partido, siempre estuvo arriba y creo que el fútbol hoy nos premió. Contento, contento y la confianza que me están brindando mis compañeros junto al cuerpo técnico, espero seguir rodando mi granito de arena para que el equipo siga sumando. Sí, sí, ya sabíamos que este partido iba a ser muy difícil, ya que Tucanes es un equipo que defiende muy bien, y bueno, se nos hizo más difícil, ya que ellos en dos oportunidades que tuvieron nos hicieron dos goles, pero este equipo se ha caracterizado por eso, por la garra, por la raza, y lo importante fue que sacamos los 3 puntos. Sí, claro, ya tuvimos una derrota muy dura contra Lara, y creo que esta victoria nos va a levantar el ánimo, y sabíamos que era muy importante ganar hoy, y gracias a Dios, estuvimos siempre abajo en el resultado, pero siempre creíamos que íbamos a darle la vuelta al resultado, y creo que el equipo en eso, no hay palabras para explicar el esfuerzo que hicieron los muchachos y todo el equipo, y los que entraron, que estaban en la banca, excelente todo. Bueno, la verdad, desde que arrancó el partido, fue un partido complicado, se sabía que no iba a ser fácil, pero bueno, nosotros, como siempre, trabajando en la semana para seguir llevando el mismo camino que llevamos la temporada pasada, ¿no? Tratar de ser fuerte en casa y mantener esos 3 puntos aquí, que siempre nos ayudó. Sí, bueno, me tocó entrar de suplente, y hacer decisión técnica por una molestia que tuve en la rodilla en la semana, ¿no? Sí, pero bueno, siempre hay que estar preparado para cuando le toque entrar y aportar para el equipo. Sí, es un partido raro, como te digo, ¿no? Para nosotros, desde afuera, se veía que estaba complicado, que el equipo intentaba de hacer las cosas, pero bueno, no salían de la mejor manera. Cuando se hicieron los cambios, creo que lo que entramos, aportar para el equipo, y se pudo sacar los 3 puntos, que era lo que estábamos buscando. Sí, importante porque los 3 puntos tenían que quedar en casa, porque no se nos pueden alejar los que ganaron hoy, que ya tienen 9 puntos, porque estamos viviendo situaciones complicadas, que las estamos tratando de levantar con esto, con victorias, y muy buen partido, buen partido. De verdad que Tucanes se plantó bien, vienen haciendo buen torneo, hoy pudimos sacar los 3 puntos, que era lo más importante. Sí, siempre es complicado no estar allí a nivel del juego, de la cancha, porque las indicaciones de repente no llegan de la misma forma. Pero el cuerpo técnico hizo un muy buen trabajo, los asistentes y el preparador físico hicieron toda cabalidad de lo que se le pudo decir, y eso fue importante también para que se dieran los cambios en el momento, para que el resultado se terminara quedando en casa. ¡Gracias!